Es a cuando más de uno, menos de otro. Por ejemplo, a más velocidad, menos tiempo. A más trabajadores, haciendo una obra, menos tiempo. A más... ¿qué? Menos de otro. A más chocolate, menos comida. A más gente, menos es el tamaño de la ración que le toca a cada uno. ¿Vale? Por ejemplo, si nos quedáramos aquí encerrados y nos comiéramos uno a otro... Yo os iría matando uno a uno. Yo os iría comiendo. ¿A quién primero? Al más fuerte. ¿Por qué? El siguiente. Al más grande, Álvaro me cargaría primero. Una vez que me cargue Álvaro, ya los demás le ha cargado Álvaro. ¿Y si tú no te ha matado primero? Tendrías que hacer un equipo. Pero luego el equipo, claro, ya uno carría... No os veo yo un taro para matarme, pero bueno. O sea, que estáis diciendo que os uniríais para matarme. ¿Sí o no? Ah, vale. No nos va. Venga. Por ejemplo, si dos obreros tardan... ¿Cuánto tardan? ¿Cuánto tardan? 45 minutos. Y ocho obreros... Aquí queda una regla de proporcionalidad inversa que es... Dos obreros, ocho horas, cuatro obreros, X horas. En la regla de proporcionalidad inversa se multiplican los que están en línea. Y se dividen entre el que queda. Esto sería... Dos por ocho partido cuatro. Cuatro horas. Si fueran ocho obreros, si dos obreros tardan ocho horas... Ocho obreros tardan X. X. Dos por ocho partido ocho, dos horas. Sí. Cuanto más obreros hay, menos tardan. ¿Solo eso? Solo eso.